vamos a ver el mejor deck más barato de la nueva caja el mejor deck free to play de todo el juego en estos momentos a ver hacia menos a un nuevo vídeo de yugioh duelings seguimos con los decks de la nueva caja les recuerdo que si no se quieren perder de ningún videito de ningún deck suscríbanse al canal activa en el botón de la campanita ya llegamos a la meta de los 45 mil suscriptores muy pronto un suscriptor afortunado se llevará la moneda de sexal yo creo que cuando ya esté la copa casé es cuando vamos a hacer el sorteo vale empecemos con este deck este es por parte de yoshimitsu arte les voy a estar mostrando esta versión de él que no es tan barata ojito esta no es la versión barata al final del vídeo les muestro la versión free to play empecemos por la habilidad explicando qué es lo que hace la habilidad si no me recuerdo esta es la habilidad que te da por su vida de nivel a nivel 20 la que habíamos predicho que era la que se sentía más potente pero si se añaden cada uno de estos tres monstruos al extra deck y durante el duelo no podemos invocar monstruos de modo especial excepto monstruos de planta de tierra o monstruos de enlace los de enlace nos permiten hacer un poco más de jugabilidad pero dos manadas prácticamente requerimos todo lo que tiene el extra de ahora si los efectos que se pueden usar una sola vez por duelo baraja un monstruo de tu mano al deck y después añade un monstruo de efecto solar beat o un monstruo de efecto solar semilla desde tu deck a tu mano muy bueno eso muy buen buscador ahorita voy a regresar a esto y la otra es si un monstruo está en el campo de tu adversario baraja al deck un monstruo planta en tu mano boca arriba en el campo cementerio o desterrado y después puedes jugar un solar semilla genius lossy desde tu deck o tu campo en posición de defensa boca abajo se puede cambiar luego luego esto es muy bueno porque sí o sí queremos sacar siempre este en primera instancia todo nuestro deck se basa en sacar a este únicamente por lo tanto esta es una super habilidad para recuperarte fácilmente esto es lo que lo hace lo más roto porque también puede recuperar desde el cementerio o desde cartas desterradas así que muy bueno y bueno ahora sí el segundo efecto es el que quería mencionar más porque porque como nada más es baraja un monstruo cualquier monstruo para acomodarnos un poco la mano eso da la perfecta opción para que nuestras staples sean puramente hand traps cualquier hand trap que pongas está muy bien porque oye si ya sé que contra el que me enfrento no necesito un bailar o no necesito lancea o no necesito cuervo no hay ningún problema para activar la habilidad regresarlo y sacar alguna de mis cartas de planta de efecto entonces por eso es que van a ver que muchas personas llevan muchas hand traps pero son necesarias no no son necesarias simplemente es aprovechar un poquito más la verdad pero en caso de que no tengas hand traps o que no tengas tantas hand traps no te preocupes puedes rellenar con más cartas de los defectos o también más cartas para buscar el vanilla hay muchísimas cartas y van a ver si el vanilla es lo más importante primero que nada para sacarla tenemos el die inesperado que ha salido en un montón de lados a por cierto si no saben dónde sale alguna carta recuerden voy a dejar el enlace de este deck en la descripción y ahí mismo ya que tienen el deck le pueden poner en cómo obtener ahí les va a aparecer todos los sobres donde salga y luego se pueden ir a cada uno de ellos por ejemplo ayuda sé que esta está con fichas pero si todavía no estoy muy seguro le puedo picar por ejemplo a star 2 acceleration veo la caja que está en promoción también ojo no lo compren con promoción porque como dije también está por fichitas aquí abajo les aparece la opción de fichas y ahí los envía justamente a el cambio de cartas con sus fichas es decir de ahí sacan todo entonces y éste nos puede sacar un monstruo vanilla desde el deck vamos a sacar el lossy también si es segundo turno la habilidad nos puede sacar uno y también tenemos de opción pueden poner tres copias decisión dolorosa que también está con fichas ambas cartas que pueden sacar vanillas están con fichas y no nada más eso sino que también la carta de la caja la carta más cara de la nueva caja el solar beat si es por el slash esta es la carta más cara y nada más necesitamos una dos copias listo parece también es nuestro buscador puede invocar de modo especial desde el deck un monstruo tenemos un link puede invocar lo que sea de preferencia vamos a hacer eso pero si no tenemos nada quiere decir el primer turno podemos invocar al vanilla eso es lo chido y bueno cartas esenciales del deck no necesitan esta carta por cierto ya que la habilidad no la puede sacar solamente puede sacar los solar beat pero bueno sacrifica para sacar otro monstruo planta entonces esta es otra opción que tienen de la misma caja para sacar a sus vanillas en todo caso pero bueno ahora sí los monstruos de efecto solar semilla gemelo cuando se invoca modo normal especial mientras hay un monstruo de enlace seleccionamos otro monstruo normal planta de nivel 4 o menor en el cementerio y se revive puedes descerrar esta carta en cementerio y un monstruo de enlace de controles tienes dos o más monstruos de enlace planta con el mismo nombre entre ellos en tu cementerio invoca uno de ellos esto es más que nada para otro turno más avanzado hay siempre los dos que queremos luego luego hay siempre que buscamos con la habilidad es esta porque porque te protege cuando adversar activa una carta o efecto que selecciona a un monstruo planta que controlas que fue invocado de manera especial desde el extra de que eso quiere decir los links podemos invocar esa carta de modo especial desde la mano y si lo hacemos negar dicho efecto no destruye la cosa que activó pero si podemos protegerlo parece que siempre le agregamos con la habilidad a la mano y el otro es el que muchas veces vamos a sacar con la carta de magia si es que ya tenemos un monstruo de enlace y cuando grabamos un monstruo normal planta podemos invocar esta carta de modo especial de la mano podemos cerrar esta carta en el cementerio y seleccionar un monstruo solar beat o solar balón link 2 o menor enlazado de controles e invocar de modo especial desde el extra de un monstruo con el mismo nombre pero negando sus efectos y además no puedes invocar monstruos de modo especial excepto planta esa es la razón por la que también tenemos dos copias de el link 2 lo principal la principal razón y bueno creo que ya con eso explicamos todo lo que es esencial del deck a no me hizo falta este cierto tenemos un link 4 en el campo activamos esto y podemos negar todos los efectos de los monstruos en el campo en ese momento por eso podemos impedir alguna jugada pero aparte también bustea nuestro ataque en caso de nuestros monstruos de enlace planta propones tienen que tener un poco de cuidado con esta y así los monstruos de enlace más que nada el link 1 que es el de farmeo del evento nos puede buscar una carta de magia solar semilla no creo así solar beat el link 2 es más que nada un paso más que nada para sacar las copias el link 3 este sí es bueno ya que te revive el vanilla y eso nos da otro material y lo bueno es que no es un hard una vez por turno por lo tanto cuando invoquemos al segundo también va a activar dicho efecto garantizándonos tener dos links 4 y lo genial es que éste también lo podemos usar para hacer un enlace o sea tirar el cementerio con material de enlace porque porque están en cementerio podemos desterrar monstruos de enlace para que nos den enlace 4 y se revive y su efecto es que durante la main face efecto rápido podemos seleccionar un monstruo de efecto de control del adversario recibir daño igual a la mitad de su ataque y si recibes eso se devuelve dicho monstruo a la man así es un monstruo de esos que tienen que activar su efecto en el momento que caen activa el efecto de éste se lo devuelves y listo ya no pudo activar su efecto controlando muy bien al rival y el otro de adentía o se invoca también puede buscar una carta de magia trampa solar balón generalmente buscamos la trampa con éste y bueno lo mismo que todos los demás solar balón que no pueden ser destruidos que tampoco lo pueden atacar pero si pueden atacar directamente pero aparte tiene el efecto agregado de poder sacrificar un monstruo de enlace para poder destruir una cantidad de cartas del oponente igual al rating de enlace pues éste puede limpiar muy bien el campo oponente y ya nada más al final para hacer el otk invocas al trasher como este es un link 4 va a tener 4000 de ataque y listo ganaste el duelo pero bueno esa fue la explicación del deck vámonos a las repeticiones de nuevo muchas gracias a yoshimitsu por habernos pasado todas estas repeticiones si quieren subir sus propias repeticiones al disco links en la descripción ahora sí lo dejo con todas ellas que se diviertan vámonos al primer duelo todas fueron grabadas en rey de duelos y por cierto se me debo mencionar que al final del vídeo les voy a mostrar la versión free to play vale empieza el oponente es un sushi va a dejar su gran campo effect bailar le niega para que no pueda robar una carta extra y ya con eso lo para un poquito está inesperado saca al vanilla se lo roba nel pero luego la habilidad puede regresar un monstruo para sacar el otro monstruo el vanilla también se puede voltear habilidad regresa a una hantra para poder sacar otro los monstruos de efecto y así empezar todo el combo vean el combo primero el link 1 le saca carta de magia activa la carta de magia saca el monstruo efecto porque porque como ya tiene un link puede hacer eso en lugar del vanilla activa efecto saca otro monstruo link 1 el cual pone la habilidad este activa su efecto aumenta un poco de puntos de vida hace link 2 se activa el efecto de este se destierra para sacar otra copia del link 2 hace el primer link 3 el mellas revive al vanilla hace link 3 igualito otro mellas revive al vanilla hace link 4 primero hace el venga miedo esa cosa pues activa efecto le regresa ya que éste puede activar su efecto en la battle face entonces de una vez se lo quita pero se hace mil 400 daño y toda la tiene la invocación normal entonces invoca de manera normal activa efecto reviva el otro tenía otro link 4 en todo caso y luego el link 1 que iba a copiar el enlace por lo tanto iba a tener 4 mil ataque y ya con eso iba a ganar el duelo simplemente una pequeña demostración de lo que pueda hacer este de siguiente duelo creo que es contra un blue ice me parece y esta es otra demostración más que nada el por qué también son muy buenas en las hand traps no nada más para regresar sino porque también te pueden servir te pueden ser útiles vale entonces empieza una hand trap regresa para sacar la protección y así empieza con un vanilla artefacto lancea nada más no va a poder desterrar pues hace el link 1 saca la carta de magia la carta de magia saca el monstruo efecto pero como ya sabe que no puede desterrar decide mejor sacar al gemelo normalmente sacas al otro que es muy parecido a este para poder desterrarlo pero aquí ya no va a poder desterrar entonces revive activa efecto también invoca otro link 1 activa efecto se recupera se va directamente a link 3 revive finalmente es otra jugada que tienen que hacer se va al link 4 directamente y saca la carta de trampa ahí está la animación vamos a saltarnos la pues busca la trampa y hace link 1 el trashe del apaleador copia entonces tiene 4000 y carta boca abajo vamos a ver qué tiene melodía saca dos cartas ya él sabe que tiene que 20 ar esto no los primero invoca ese activa efecto pero en el solar beat o sea el que buscó con la habilidad se lo niega no puede destruir vale invoca crónicas de batalla fusión definitiva va a hacer un exit primero va a tratar de quitarse las cartas primero entonces hace un ojos galácticos activa efecto para poder destruir pero en él también la carta de magia protege entonces protege esa esa carta luego hace el otro ojos galácticos y antes de que pueda activar el efecto ya le niega el efecto entonces con puramente puramente su propio deck vean cuánto puede aguantar solamente con su propio deck obviamente no puede hacer nada ya está negado se activa la fusión definitiva y activa de de cuervo para que no pueda digo para quitarle un mozo del cementerio perdón para que no tenga tantos materiales dos maneras tiene suficientes como para hacer la fusión de dos efecto bailar no puede sacar doble donde destruye uno porque sabe lo de la trampa o sea como tiene la trampa esas cosas van a poder bustearse entonces prefirió no hacerlo vale activa habilidad recupera un monstruo para sacar a otro vanilla de a gratis y allí dice no pues ya está un poco injusta esa habilidad que te da todo de regalado pero sí perdón pensé que aquí vamos a dar un poco más las cantras pero no prácticamente nada más mostró hasta el final las cantras entonces y para que vean que el mismo de ex se puede proteger muy bien vámonos al siguiente deck y los duelo esta vez va el primero ahorita van a volver a ver el combo normal como común y corriente empieza con el day saca el vanilla invoca al 1 el 1 saca otra carta de magia activa carta de magia se invoca se activa el efecto invoca otro link 1 se activa el efecto recupera link 2 luego destierra al monstruo que sacó con la mágica saca otra copia saca otra copia link 3 revive al vanilla del cementerio link 3 revive al vanilla del cementerio link 3 revive al vanilla del cementerio link 4 y se va al otro link 4 si se fijan y dices achín porque tiró a ese pues bueno como dije se puede recuperar desactiva el efecto saca la carta trampa activa el efecto de este destierra 2 y se vuelve a recuperar básicamente nos cambió el link 3 por un link 4 así nada más y aparte tiene su invocación normal trasher tiene 4000 de ataque mira nada más ese campo se está metiendo un borre el cual tira dos cartas tira esta cosa que no sé qué pedo y el ritual le hace de cuervo le quita el ritual vale pero tiene melodía del dragón para poder sacar tanto a su levionero como otra copia del ritual no si otra copia del ritual enlace saca al link 1 no sé por qué no activa el efecto pero bueno se va al link 3 destierra al para invocar al levionero le hace moonlight se lo niega se invoca la espiral de nuevo activa efecto le quita al link 3 y listo parece que ya no puede hacer mucho que digamos pues activa efecto luego le va a quitar un monstruo activa efecto se niegan los efectos y aparte bustea al monstruo y ya con eso gg's parmeado papus así de fácil se lo echó pero bueno es que también el roque no le jugó tan bien si quieren ver cómo se juega bien el deck de rockets se le recomiendo mucho el vídeo ya que es una versión creada por un campeón y que muy recomendado links en el canal y vámonos a un último duelo yoshimitsu siempre le gusta poner un duelo donde muestren la debilidad del deck ahí ya tenía racha de 9 con este deck entonces vamos a ver qué es lo que hizo que perdiera un buster blader saca la carta de trampa hacia el vacío tratados tira la carta que nunca usa hacia el vacío otra vez hacia el vacío roba un chingo de cartas descarta una nada más deja dos cartas boca abajo empieza su combo con el die habilidad regresa para sacar la protección link 1 saca la carta de magia activa carta de magia para sacar el otro defecto revive de una vez revive de una vez activa efecto cirugía de adn todo se convierte en dragón y ggs ya no puede hacer ninguna combinación porque la mayoría te pide monstruos planta vale buster saca otro buster dragón recupera dragón recupera le hace dos mil de daño efecto se lo roba y ya dijo no pues si ya está cabrón no puedo hacer nada no tengo nada para poder destruir tu carta de back row así que ya se acabó el duelo entonces con eso ya saben la debilidad de este de transformar los monstruos a otras cosas y así les muestro la versión free to play como dije una copia de este hecho en la versión normal también siento que debería hacer una copia de este si ven los decks que han topeado en torneos también van a ver este extra deck y pues todo es free to play lo único que es de caja son estas dos y nada más es una sola copia de cada una de ellas igual podría hacer nada más una sola copia de la siembra de hecho la mayoría juega nada más una sola copia pero bueno en caso de no tener tantas cartas de las que estoy mostrando de las que mostramos en los duelos pueden meter una segunda copia al cabo que nada más es una sr y bueno de monstruos de los tres monstruos nada más agregué una copia más de la doncella ya que como vieron pues sí es muy buena protegiendo de las hand trap dejé una hand trap porque yo sé que la mayoría tiene tickets de ensueño la mayoría va a tener por lo menos un ticket de r por ahí o ya tiene una hand trap entonces seguramente van a tener una pero en caso de también hay otras opciones de hand traps free to play como la arquera de la rosa obviamente no es tan guau porque solamente impide efectos de trampas contra tus monstruos pero bueno es una opción muy free to play y ya los tres dice que habíamos dicho los tres de edición dolorosa en todo caso yo recomendaría tener a lo mucho dos copias porque porque se te acaban las las vanillas es por eso a lo mucho dos copias pero bueno tengo 21 cartas por aquí así que pueden quitarle una copia en todo caso controlador de enemigos ya vieron que el deck invoca un montón de monstruos entonces de vez en cuando te puede hacer muy útil y bueno puse otras staples que son parte de fichas también pero ahí las staples las pueden cambiar por lo que ustedes deseen y en todo caso también podrían meterle alguna segunda copia de alguna de estas dos en caso de no tener casi nada y bueno familia ese es el deck las que se mueve muy bien ya lo vieron en el vídeo pensaba que le podía pasar muy parecido a las altergates pero ya viéndolo más en acción ya viendo todo lo que pueda hacer digo no si yo creo que si se va a quedar en la tir list muy probablemente se va a posicionar en tir 2 tir 3 y creo que ahí se va a quedar un rato un muy buen rato pero díganme ustedes qué opinan en los comentarios hoy en parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye